...la libertad ilegítima de los reos. En el Ecuador se ha hecho común que quienes ya han sido condenados por la justicia y están en las cárceles cumpliendo su pena, presenten medidas cautelares para salir en libertad. La Corte Constitucional pone un alto al mal uso de este recurso jurídico a través de una sentencia. No se puede abusar en la presentación de garantías, no se puede desnaturalizar su objeto. Y lo que hicieron los abogados es ir en contra de la ley y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Los abogados enfrentarán un proceso en el Consejo de la Judicatura. Los jueces que consideran indebidamente las medidas cautelares podrán enfrentar posiblemente procesos penales porque incurrirían en delito de prevaricato. En el análisis que hace la Corte, determina que son 23 personas las que se encontraban cumpliendo su pena y que obtuvieron la libertad de forma ilegítima. Uno de ellos es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Si bien en la mayoría de casos la medida se revoca, en la de Glass no. Pero se señala que el juez que dio la libertad al ex funcionario de la República, Emerson Curripayo, incurrió en dolo. Ha actuado con la intención de favorecer en este caso a privados de la libertad a través de una acción constitucional que solamente sirve para evitar o cesar violaciones de derechos constitucionales. Pero no sirve para buscar impunidad, dejar sin efectos sentencias condenatorias en el ámbito penal. Para frenar que la justicia sea mal utilizada y que a través de artimaña se busque la impunidad, el Consejo de la Judicatura deberá en el plazo de 90 días capacitar a abogados y jueces en ética judicial e integridad.